Escucha, escucha, la papaya de oxígeno. Lunes a viernes, de 5 a 10 de la mañana. Hay que divertirnos. Son Mauro López, tú que estudias el río que pasa por París, ¿cómo se dice buenos días en francés? Mornillo amaneció. Ay, el fondo. ¿Cómo se dice buenos días? Con you. Ah, pero con su carita, por favor. Jamás, jamás le diga a su hombre que lo tiene chiquito. Toca verlo con una lipa. ¿Con una lipa? ¿Con una chupa? Agáchese y me lo... Llega a la novia y le dice al mago, llega a la novia y le dice a... Ay, cuando nos casamos, usted dijo que me iba a poner sirvienta. El otro sí, pero ya puedo. ¡Oh, Rose! Jack, te tengo una pregunta. Dime, Rose. Jack, ¿te quieres... ¿te quieres venir en mi espalda? No, mejor en Uber porque peso mucho. ¡Suscríbete al canal!